Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Que te llevo grabada en la piel, grabada con pincel Tú eres mi Mona Lisa, mi obra de arte que me saca el cien Me saca el cien, pasemos al siguiente nivel Volvemos a la estrella, vivamos el momento Momento intenso, sigue creciendo Sigue aumentando, el lazo de amor Momento intenso, sigue creciendo Sigue aumentando, el lazo de amor Y siempre dedicado para ti, para ti Siempre mi lady, gracias a ti Yo canto lo, nunca, fallo en la entonación Sigo leyendo, sigo pensando que yo lo va a cumplir Nunca me caso, en la música voy a asistir En lo que aprendí en la O.O.School Hijo, puro yo, yo Este tema dedicado para ti Y lo canta mamá en tensi Te sigo amando Siempre mi lady, siempre mi lady Momento intenso, sigue creciendo Sigue creciendo, sigue aumentando El lazo de amor Momento intenso, sigue creciendo Sigue aumentando, el lazo de amor Oh 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 Gracias.